Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el municipio de Saravena y más exactamente aquí donde se está construyendo el nuevo Palacio Municipal de Saravena, o sea la Alcaldía, luego de muchos años que una toma guerrillera en el municipio de Saravena destruyera totalmente la Alcaldía Municipal que quedaba al frente del Parque Principal, hoy o a pocos meses ya está a punto de inaugurarse esta nueva sede. Acompáñenme en el siguiente informe. Luego de varios años y donde los grupos al margen de la ley acabaron con las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Saravena, hoy ya se hace una realidad las nuevas instalaciones del Palacio Municipal y que fueron gestionados los recursos por la actual administración y que es liderada por Wilfredo Gómez Granados. Hoy tengo el placer y el orgullo de decir nuestro centro administrativo va en el 70% de ejecución, si Dios nos lo permite y todo sigue como venimos trabajando con los ingenieros y con todo ese equipo interinstitucional, en el mes de febrero estaremos iniciando nuestro centro administrativo y haciendo ese traslado de todas las oficinas acá. Es una gestión hecha con el Ministerio del Interior, es una gestión de esta administración, así como muchas otras que hemos venido gestando en conjunto con el gobierno departamental o con el gobierno nacional y hoy podemos ver resultados en Saravena. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez Granado, recordó que desde el año 2002 este municipio no contaba con sede del Palacio Municipal. Va muy bien, es un proyecto esperanzador, recordemos que desde el 2002 la administración de Saravena no tenía una infraestructura física donde operar y hoy, a Dios gracias y a esta gestión, soñamos con tener los salones, las oficinas y todos los recintos dignos de los aravenenses y de los araucanos. El Ministerio del Interior aportó más de 5 mil millones de pesos y la Alcaldía de Saravena más de mil millones de pesos para la construcción de su infraestructura nueva. El ministerio invirtió acá 5 mil millones de pesos, mil millones de pesos colocó en promedio la administración municipal y el municipio hizo un esfuerzo además con los honorables concejales para invertir 5 mil millones de pesos más en acabados y en dotación. Eso es para que tengamos centros dignos, dispuestos para atender a nuestros visitantes, pero también a toda nuestra comunidad saravenense. El burgomaestre de los aravenenses dijo que allí funcionará todas las secretarías de despacho. Bueno, acá en el centro administrativo van a quedar, Saravena tiene 5 secretarías, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Planeación e Infraestructura, Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Social. Las 5 van a operar en esta infraestructura y todas sus coordinaciones anexas, en su mayoría, un 70% de todo lo que es administración estará en esta infraestructura, al servicio de la gente. También tenemos el centro de integración ciudadana y tendremos anexo todo el tema de adulto mayor y todas las organizaciones y las asociaciones de víctimas, de discapacidad, de adulto mayor, todas estarán conectas a esta infraestructura municipal. Según el alcalde de Saravena, esta nueva infraestructura es uno de los proyectos más novedosos del país. Es un proyecto bonito. Los que vengan a Saravena, pasen y revisen cómo va la infraestructura. Es espectacular y esperemos les gusten a todos. Es uno de los proyectos más novedosos del país y de las infraestructuras para municipios de sexta categoría con mayor dimensión y proyección que ha hecho el Estado colombiano. En estas nuevas y modernas instalaciones de la Alcaldía de Saravena, también funcionará el Consejo Municipal, que fue destruido por los atentados terroristas. Claro que sí, el Consejo tendrá su salón propio donde se accionará cerca para que tenga contacto directo con todos los funcionarios de la Administración Municipal. El contratista tendrá plazo hasta el mes de diciembre del presente año para la entrega de la primera etapa de la construcción de la Alcaldía de Saravena. La primera etapa tiene plazo hasta diciembre para entregarse, pero tiene una segunda etapa que ya está contratada, que tiene plazo aproximadamente hasta agosto para todos los acabados y todo completo. Pero al municipio le entrega la infraestructura del Ministerio por tardar entre enero y febrero. Son los planes que tiene o las proyecciones que tiene el Ministerio del Interior. El alcalde del municipio de Saravena dijo que antes que termine su administración, pondrá en funcionamiento en un 100% las nuevas instalaciones de la Alcaldía. Esta obra se está financiando con recursos del Ministerio del Interior, también con un aporte que hace la Administración Municipal de Saravena. En diciembre se inaugurará la primera etapa. Este es un informe de Carlos Pérez para Noticias La Lupa Araucana.